¿Qué vale mis queridos confis? ¿Cómo están? Yo soy el Xavi Dicea, bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a GTA V Así es chicos, y pues bueno señores, como ya lo le echaron en el título Pues bueno, el día de hoy les voy a mostrar ya sea bien un carro que están regalando en el taller de Benny chicos En el taller de Benny se están regalando una super nave sota Bueno, obviamente no es una super nave sota, pero pues bueno, es una nave gratis Igual y la puedes tunear y la puedes dejar ya sea bien como tú quieras, vaya ¿no? Así de que, pues bueno mis queridos confis, vamos directamente a lo que es esa nave para podérselas mostrar Y pues bueno, obviamente también vamos a ir al taller de Benny's para mostrarle cuál es ese carro que está totalmente gratis Espero que todavía esté totalmente gratis Y pues bueno, lo puedan adquirir, claro, obviamente la gente que es así como que un poquito más mamona Va a decir, ay pinche carro pedorro, ay yo tengo el pinche carro Como el típico güey que siempre viene a presumir que es nivel 300 Y cuando entra a jugar es nivel 1 güey, ¿no? Entonces, así más o menos va a ser, va a haber ese tipo de gente Pero, obviamente es un carro que pues a mí en lo particular pues me gustó Dije, bueno, está gratis Dije, bueno, a quien le dan pan que llore Elegí el carrito Y pues, este, jeje Y pues dije, ok, perfecto, pues un carrito gratis a nadie le hace daño, ¿no? Entonces lo agarré y lo tuneé y dije, ok, bueno, perfecto Al parecer, pues bueno, al final me terminó gustando En fin, chicos, vámonos directamente al tallercito Para que, pues bueno, vean lo que es la nave Bueno, en este caso vámonos directamente a lo que es el garage Pero sin antes echarme otro whisky Para ponernos bien pinches hoppys, confis ¡Vámonos! Pues bueno, confis, ya estamos en el garage, señores Ya estamos en mi humilde garage Ya saben que, pues bueno, ya les había comentado que de todos estos carros De hecho, de todos estos carros nada más hay tres o cuatro carros que me gustan Y bueno, es que la demás, bueno, la verdad es de que nosotros son robados Pero bueno, a lo mejor les hace falta una tuneadita, la verdad Pero uno de mis carros favoritos es este, que es el Challenger Que, pues bueno, obviamente, obviamente se parece al Challenger, ¿no? Obviamente se parece a lo que es el Challenger Pero realmente, pues bueno, no sé qué tipo de carro sea aquí Miren, ahí está El Challenger, el Challenger o el Challenger, como le quieran llamar Pues obviamente trae los faros alargados, ¿no? Trae los faros alargados Pero pues este le da un pequeño gatazo precisamente a ese Challenger, ¿no? Igual le hace falta una pequeña tuneadita para que, pues esté un poquito mucho mejor Y ese pedo Por otro lado, chicos, tenemos esta nave que también está de mis favoritas La verdad, esta es una nave que es de mis favoritas Igual le pongo ya más adelante un poquito más de tuneo, la verdad Le pongo un poquito más de tuneo a esta nave Pero bueno, en fin, no les vine precisamente a dar un tour por el... Aquí por el pinche garage, pobre ton del Chavit Si no, les vine a mostrar precisamente esta nave, chicos Esta nave que estamos viendo aquí, precisamente Esta es la que nos dieron gratis O bueno, la que está totalmente gratis en el tallar de Venice ¿Vale? Y pues bueno, ustedes van a decir Chavit, ¿para qué vas hasta allá? Si puedes agarrar y entrar desde la computadora O entrar desde el teléfono Porque quiero manejar la nave Precisamente por eso ¿Vale? Y pues bueno, obviamente también quiero perder el tiempo aquí en el video Y que el video se haga más largo Para poderlo monetizar Si no, entonces no lo voy a poder monetizar ¡Ah! ¡Pinche Chavit jodido, güey! Ya te vendiste a huevo No me importa, perro Entonces, pues bueno Vamos a agarrar lo que es la navecita Y la verdad es que la nave está súper chula, eh A mí me ha gustado bastante, chicos Me ha gustado bastante lo que es la nave Sinceramente Y pues bueno, la verdad es que está chulada Está chulada Está chulada Está chulada Vale, pues vámonos para la calle, chicos Y vámonos al taller de Venice Para poderles mostrar precisamente ese Karuki ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pues bueno, chicos Ya estamos aquí afuera Y precisamente Pues bueno, esta es la nave Nada más que está de noche No se alcanza a ver muy bien Que digamos ¿Vale? No se alcanza a ver muy bien Que digamos Pero pues bueno Esa es la nave que yo Pues bueno, he tuneado ¿Vale? He tuneado lo que es esta nave Vamos un poquito más para acá ¿Vale? Entonces la verdad es que la nave A mí me gustó bastantísimo A pesar de que Pues bueno, no es una nave Así que digas Uy, que corre un chingo Y la chingada Pero pues está chidita Bueno, digo Es un poco así como deportiva Y el pedo Pero bueno En lo que seguimos platicando Chicos, vámonos Acá directamente A lo que es Acá con el Al taller del Venice Y pues bueno Sinceramente Yo sé que no es un carro De los que normalmente Todos quieren tener No es un carro De los que cuestan Un millón, tres millones O la chingada Y ese pedo Y este Pues bueno Obviamente De todas maneras Creo que es una nave Que está gratis ¿Vale? Es una nave que está gratis Y bueno Creo yo que Vale la pena ¿No? La verdad es que vale la pena Fíjate idiota Fíjate estúpido Que esta nave Nadie me la toca Esta nave Nadie me la toca Porque pues bueno La verdad es que se ha vuelto De mis naves favoritas Chicos Se ha vuelto de mis naves favoritas Mira nada más Oh, como me joden La maldita vida Brother ¿Eh? Como me joden La mamba Madre mía Aquí andan ahí Echándose un round No sé si se estaban echando Un round O que pedo Güey No mames Pero la verdad es que La nave está chulísima Chicos La verdad ¡A la madre! Si me están disparando A mi Pero por qué me disparan Perros Por qué me disparan Güey Ay No lo puedo creer Güey El típico imbécil El típico imbécil Güey No lo puedo creer Güey De verdad Vale chicos Pues bueno Ya estamos de nuevo Maldito tarado Güey No mames Por eso me caga entrar Por eso me caga entrar Al pinche online público Güey De verdad Por eso me caga entrar Al pinche online público Pero bueno En fin La cuestión es chicos De que Este No yo ni me acuerdo Que les estaba comentando Nada más De que ese pendejo Me empezó a disparar O sea ¿Por qué existe La pinche gente castrosa Güey? De verdad Güey O sea No entiendo Como por qué existe La gente castrosa Güey Pero bueno En fin Ya De todas maneras Ya está mi nave Ya estamos otra vez De vuelta Y ya casi llegamos Al taller de Venice Ya casi llegamos Al taller de Venice Así de que Después de que termine De hacer este video Voy a intentar matar Ese maldito hijo de perra Pero bueno En fin Esa es otra historia Señores Esa es otra pequeña historia Ya llegamos aquí Al taller de Venice Y la verdad Es de que Los carros Bueno este carro A mi me gustó muchísimo Y como les comentaba O sea No es de los carros Que normalmente Suele tener la gente De un millón y la chingada Pero pues bueno Siento que De alguna manera Pues vale la pena La verdad chicos De alguna manera Vale la pena Lo que es La nave Suki La neta Vale pues bueno Creo que no la puedo alejar No no la puedo alejar Vale perfecto Pues bueno chicos Vamos a ver Déjenme ver Donde era Vale pues bueno chicos Ya estamos aquí En la página de Venice Vale Ya estamos aquí En la página de Venice Y le vamos a dar aquí Donde dice catálogo Y estos bueno Obviamente Estos que tienen estrellitas Pues son los carros nuevos Que según le acaban de llegar Y ese pedo Estuve viendo varios La verdad Estuve viendo varios Y pues bueno Sinceramente Así como que si Había unos que si Pues si me agradaban Y había otros que de plano Pues la verdad Estaban de la chingada Pero bueno En fin Este carro que vamos a Que les voy a mostrar Precisamente este de aquí Chicos Que es Anis LG R8 Bueno RH8 Precisamente es la nave Que está totalmente gratis Chicos Como pueden ver Aquí está Vale Que no cuesta Absolutamente nada Y la verdad es de que Pues bueno El carro Digo de alguna manera Pues está bueno No sé que tanto Le hayan tuneado aquí Pero es que la verdad O sea Digo No parece el carro No parece el típico carro Bueno de hecho No parece ni siquiera este O sea la verdad Es que es un tipo carro O sea Extremadamente diferente Y pues bueno Si quieres este tipo de carro Te cuesta 904 mil dólares Creo Creo que si te cuesta 904 mil dólares Para poder hacer Que tuneen tu nave Así Más o menos A este estilo Entonces Pues bueno La verdad A mi me gustó Así tal cual Como está Y pues bueno Ya con los colores Que le puse Y las modificaciones Pues creo que la verdad Vale Vale mucho la pena Sinceramente Creo que me gusta Bastante Así de que Pues bueno Confis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el videito Del día de hoy Nada más les quería mostrar Precisamente el carro Que está totalmente gratis Puede que a alguna gente Pues le interese Vale Puede que a la gente Le interese Puede que a la gente No le interese Porque tiene mejores carros Y pues está chido ¿No? O sea De alguna manera Pues está chido Es su pedo Pero pues bueno Digo Es una nave gratis Que puedes tener allí En tu colección Vale Aunque no lo ocupes Pero bueno Es una nave Que puedes tener allí En tu colección La verdad es que está Súper Súper genial chicos Así de que Pues bueno Obviamente me tuve que salir Del taller Me tuve que salir del taller Porque pues bueno Obviamente no me dejaban Este ¿Cómo se llama? No me dejaban abrir mi teléfono Entonces me tuve que salir del taller Pero pues bueno La cuestión era Poder pasar un tour Y pues bueno La verdad es que eso No estaba planeado Que el maldito imbécil ese Estaba ¿Cómo se llama? No contaba con que ese imbécil Estaba ahí precisamente Este Haciendo desmadres ¿No? Pero bueno La verdad es que la nave Está súper súper chida Confis La neta a mi me gustó bastante Así de que Pues bueno mis queridos Confis Hasta aquí vamos a dejarlo Que es el gameplay Del día de hoy Espero que les haya gustado Yo sé que no fue nada interesante Pero para mi si lo fue Porque quería mostrarles Que pues bueno Obviamente está el carro gratis Ahí en GTA Para el que lo quiera adquirir Y bueno Tenerlo ahí en su cochera ¿Vale? Y pues bueno Mis queridos confis Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su piscinalga derecha Yo soy el chapit Y hasta la próxima confis Recuerda seguirme En mis redes sociales Que vas a encontrarlas Aquí abajo En la descripción Del video Y pues bueno De antemano chicos Muchísimas gracias Por todo el cariño Por todo el amor Y por toda la No verdad No era así verdad Por todo el cariño Por todo este Por todo Por todo el apoyo Y por todo el amor Que le dan a mi canal Y a este noob De los gameplays Muchísimas gracias chicos Y pues bueno Ya saben que un buen like Todo rico lino Se agradece bastante Porque ayuda muchísimo Y al licor Amico resensito Además de que Pues bueno Ese like No tiene ni idea Cómo ayuda chicos De verdad No tiene ni idea De cómo ayuda Así de que Muchísimas gracias chicos Por todo el apoyo Arigatoukoseimas Y hasta la próxima Bye bye Ahora si Vamos a tratar De matar a ese hijo De puta wey Jejeje De matar a ese hijo De matar a ese hijo ¡Gracias!